2016, otro año donde juntos seguimos creciendo, otro año lleno de emociones, por eso queremos decirles gracias, muchas gracias por ser parte del Mundo Día y compartir con nosotros todo lo que vivimos. Todo comenzó en el año 2007, cuando lanzamos la primera tarjeta Club Día. Hoy, nueve años después, llegamos a los tres millones de socios Club Día, convirtiéndonos en el programa de fidelización más grande del país. ¿Sabías que cada mes le damos a las expertas más de 400 cupones de descuentos diferentes? Todos los cupones que recibís tienen que ver con lo que compras habitualmente, porque así como cada experta es única, cada una recibe una combinación única de cupones. ¿Y sabés cuáles son los tres productos favoritos de nuestros 3 millones de socios Club Día? Azúcar marca Día, leche larga vida marca Día y papel higiénico Día. Además de llegar a 3 millones de socios Club Día, en este 2016 tenemos muchas otras cosas que festejar. La familia de productos de la marca Día sigue creciendo. Este año presentamos muchas innovaciones, entre las que se destacan el jugo de naranja exprimido, las papas fritas tubo, los cubanitos de chocolate, snack mix, mini alfajor, aguas saborizadas con gas de pomelo y naranja durazno y las empanadas de carne y jamón y queso. Más de mil productos marca Día, con la mejor calidad y al mejor precio. Además hicimos la primera clínica de piel de Bonté y lanzamos nuevos productos. Y ahora llega la nueva línea de tinturas Bonté. Encontralas en todos los supermercados Día. En 2016 seguimos creciendo en Facebook. Nuestro fanpage Día Argentina llegó al millón y medio de fans en Facebook. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de expertas. Llegó Oportunidades Día, el sitio de comercio online de supermercados Día, para poder comprar productos de TV y audio, tecnología, celulares y teléfonos fijos y productos para bebés, desde la comodidad de tu hogar y sin pagar de más. En abril estrenamos la segunda temporada de Expertas TV, con 26 programas llenos de estrellas. ¡Te pongo de pie, Patricia Cosa! ¡Anna Más Ferreira! ¡Dalia Goodman! Como siempre, las expertas en ahorro fueron las verdaderas protagonistas. Decime el ABC del ahorro. La tarjeta de descuento, los jucones y la revista. Y festejamos, junto a Geraldine Naumann, el tercer aniversario de la revista Expertas. Muchas gracias. Besos grandes. Como todos los años, realizamos los clásicos encuentros de expertas en ahorro. Porque queremos escucharlas, conocerlas y hacerles vivir un momento especial. Realizamos el segundo encuentro de expertas en Salta. ¿Cómo te trata Salta? ¡Ay, divino! Y también visitamos la hermosa ciudad de Paraná. Acabamos de terminar el encuentro de expertas en Paraná. ¡Increíble! Además, llegamos a La Plata. Los vecinos del barrio de Villa Elvira ahora pueden conseguir precio y calidad sin pagar de más. ¿Está contenta que se haya abierto esta tienda? Estaba deseando, mamita. Una enorme barrio. Y estuvimos presentes en una nueva edición de Expo Celíaca, presentando nuestra línea de productos Sintac. ¿Conocías todos los productos que Día tiene para... Sí, porque todo lo que tiene Día es para Día. ¡Muy bien! Nuestras expertas siempre participan de todas nuestras campañas gráficas y en la tele. Son las verdaderas protagonistas. Hoy les presentamos imágenes exclusivas de la grabación del nuevo comercial. Un pequeño adelanto de lo que se viene. Somos solidarios. En Supermercados Día creemos en la importancia de ayudar a los que más nos necesitan. En 2016 entregamos más de 90.000 productos de primera necesidad a reconocidas organizaciones sociales como Sur Solidario, Hospitales de Niños Garrahan y Ricardo Gutiérrez, Fundación Sí, Fundamind, Comedor Ángel Guardián y Zapatitos Rotos, entre otros. Por todo esto y mucho más, es que el 2016 ha sido un año lleno de alegrías y motivos de festejo. Gracias por acompañarnos y por seguir haciendo de Día el supermercado preferido de las expertas en ahorro. Venid a Día.